Les voy a hablar de sustratos que podemos utilizar, que tengamos al alcance de la mano, que tengamos en casa. Esto fue lo que yo empecé a usar cuando empecé con la jardinería, que es lo que también puedes utilizar. Claro que hay sustratos más especializados de los que les voy a hablar más adelante. El primero de todos es el algodón. El algodón es famoso, este no tiene presentación porque todos lo hemos utilizado alguna vez en la vida. En la escuela siempre pasa que nos mandan germinar un frijolito y ¿dónde lo ponemos? Pues en un algodón. El algodón es famoso por ser súper absorbente y pues no tiene ningún contenido de nada, de alcohol, de nada. Porque mantiene mucho la humedad, puedes darle la forma que tú quieras y las semillas se pueden enraizar en el algodón y no pasa nada. Es decir, no es de que tengas que arrancar la semilla ni nada. Puede tomar la forma de lo que tú quieras. Yo utilizo cajas Petri para germinar. Y aquí ponemos la semilla, la humedecemos y puede durar hasta cuatro días humedecido. El contra del algodón podría ser meramente nuestra responsabilidad. Que no desinfectemos las semillas antes de germinarlas. Porque entonces los hongos sí van a tomar como presa la semilla, se van a agarrar de la humedad del algodón y van a crecer por todas partes. Así que recuerden desinfectarlas. Les recomiendo plata coloidal. Hay uno que se llama Microdin. Ese que es desinfectante de verduras. Y también a veces utilizo algunas gotitas de cloro. La gente se ha enojado mucho por eso, pero yo en lo personal lo hago y no me ha pasado nada. No le han pasado nada a las semillas. Pueden también usar plata coloidal, que es medicinal, de la que sí se puede tomar. Ese también funciona muy bien. Y bueno, pues el algodón. Yo diría que no tiene un contra utilizar semilla de algodón. A menos de que no lo encuentres, que no sea fácil de conseguir. Pero en realidad yo creo que todos tenemos acceso a una farmacia donde vendan algodón. Y otra cosa, pues dura muchísimo, porque una sola agulita pues se hace grande y puedes germinar varias semillas ahí. Es uno de los principales que digamos que les recomiendo para germinar semillas. El siguiente es el papel secante. El papel secante, tengo poco de conocerlo, digamos relativamente poco. Lo conocí cuando me casé, simplemente porque no había servilletas donde yo andaba, así que agarré uno de estos y me lo llevé. Y empecé a utilizarlo para germinar semillas también y me gustó mucho. Claro que también depende de la marca. Hay algunas marcas que no son tan resistentes. Hay varias marcas que son muy resistentes y ustedes se van a ir dando cuenta en cuanto los vayan consiguiendo, se van a dar cuenta. Aunque una cosa sí les recomiendo, que el papel secante no tenga grabados. Hay algunos que traen marcas de florecillas, de grabados típicos mexicanos. Yo les recomiendo que sea así como este, blanco. Porque si va a traer por ahí algún grabado, me pasa que el grabado suelta tinta. Y no sé si la tinta le haga daño a la semilla. Simplemente, si trae un grabado, puede ser que el grabado no haga nada porque pues igual se limpió la cara con el grabado. O sea, puede ser que no te pase nada. Pero si la semilla se llega a llenar de hongos y tienes un papel secante que está grabado, que trae tinta, te vas a confundir. Y no vas a saber si es un hongo o es la tinta del papel secante. Así que se los recomiendo así, en blanco nada más. Y como les digo, pues este es súper resistente y tiene pues bastante superficie. Una sola, un solo cuadrito de estos, aquí termina. Y te va a ayudar, si son semillas pequeñas, para varias semillas. Y si es una semilla grande, pues para una o dos. Como la de mango, por ejemplo. Para la de mango utilizo uno de estos, que termina aquí. Y bueno, pues eso es lo que yo le veo en papel secante. Lo malo que le podría ver es que puede ser que sea más caro que el algodón. Pero en realidad también es muy muy accesible. Las siguientes son las normales, las comunes servilletas. Estas también las he utilizado mucho para germinar. Y el contra que tienen las servilletas, aunque eso también depende mucho de la marca, es que no son tan resistentes como el papel secante. Como les digo, depende de la marca. Algunas marcas sí son bastante gruesas, son más grandes, son más resistentes. Pero también son más caras. Algunas vienen perfumadas, por lo que no se las recomiendo demasiado. Pero en sí, aunque sí he utilizado servilletas, a mí no me gustan tanto las servilletas. En mi caso, se tienden a romper. Y bueno, pues como es una especie de papel, bueno, pues sí agarra la forma de la caja P3. Si puedo formarla, mojarlo y dejar ahí. Y pues sí, sí lo utilizo. Pero bueno, por sea lo que sea, aunque la sea utilizado y se las puede recomendar, no es mi preferida. No es la que más me gusta. Y yo sinceramente sí prefiero sobre la servilleta el papel secante. Pero bueno, eso es a gusto de cada quien. Como les digo, es viable, sí funciona la germinación. La única cosa, pues es que no la vayas a utilizar, que tú sepas que es muy barata, que se rompa demasiado. Porque entonces se va a hacer un batidero y no te va a ayudar de mucho. Una de las que más utilizo, de las que más me gustan, son las toallitas desmaquillantes. Con estas ya tengo un rato, por eso la bolsa se ve así. Porque últimamente he germinado más en maceta. Pero es una de las opciones muy, pero muy útil. ¿Por qué? ¿Por qué? La toallita desmaquillante ya tiene forma. ¿Sí? Tú no tienes que abrirla como el algodón. Y si utilizas caja Petri como yo, pues te va de maravilla porque tiene la forma de un círculo. Está extraordinaria. No importa si las semillas se enraizan por ahí. Así como va, lo puedes poner en tu maceta y ponerle tierra, claramente quitándole la caja. Es la que más me gusta, es la que más le recomiendo porque pues ya tiene la forma. Es de algodón, es... bueno, se deshace. Es, digamos, biodegradable porque es algodón. Y bueno, pues es una de las que más me gusta, es la que más le recomiendo. Pero bueno, sí lo debo de decir, personalmente me encanta porque yo utilizo mucho cajas Petri. Pero utilices lo que utilice y te va a venir muy bien la siguiente que les voy a presentar. Y de esto así se pelean mucho conmigo, que por qué toallitas húmedas. Bueno, les he de decir que yo en mis épocas cuando estaba empezando, cuando estaba germinando, era lo que tenía en mi casa. Sí, a veces utilizaba rollo, a veces utilizaba servilletas, a veces utilizaba toallitas húmedas. Se han peleado mucho conmigo, que es que tiene alcohol, que es que por qué utilizas toallitas húmedas, que bla, bla, bla. Bueno, para esto tienes que revisar que no tengan alcohol. Pero, esta es mi consejo. Cuando vayan a utilizar toallitas húmedas que tengan por ahí, pues no la utilicen tal cual. Sáquenla de su bolsita y le echan agua, la enjuagan bien y luego ya la utilizan. Como papel, como sustrato para germinar es maravillosa porque nunca, nunca se rompe y también sostiene muchísimo la humedad. Bueno, claro que también hay que ver de qué están hechas. Algunas traen material sintético, otras sí traen algodón. Yo les recomiendo que usen las de algodón. Las de algodón tienen la contra de que se revientan más. Y las que traen material sintético duran un poquito más. Pero bueno, queremos ayudar a la naturaleza, por eso pues es recomendable que sean de algodón. Pero en realidad, cualquier toallita sirve. Yo les hablo de una época en la que, pues en mi casa batallábamos mucho. Yo no tenía, digamos, la elección de conseguir, no sé, toallitas desmaquillantes, algodón o papel secante, que les acabo de mostrar. Era una época en la que yo agarraba lo que tenía a la mano. Y pues las toallitas eran algo que yo tenía porque tenía a mis niñas bebés. Por eso pues fue algo que empecé a utilizar y vi que funciona muy bien. Pero bueno, sí, revisen que no tenga alcohol. La siguiente opción, pues es el común y corriente papel de baño o rollo. También funciona como un germinador o como sustrato para germinador. Y pues lo remojamos y lo ponemos igual que todos los demás. Pero sí les confieso que de todos los que he utilizado, el rollo es el que menos me gusta, es el que más se rompe. Ahora sí que casi de cualquier marca he utilizado un montón de marcas. Y el papel de baño es muy rompible, se despedaza muy rápido. Entonces, bueno, pues aquí están las opciones que yo les comento, que yo he usado. Aquí están todos. Y bueno, pues los que más les recomiendo son los productos que están hechos a base de algodón. ¿Sí? Puedes utilizar cualquiera de estos, cualquiera te va a venir muy bien, cualquiera te va a ayudar a que te germine tu semilla. Y no pasa nada. Si las toallitas tienen alcohol, no pasa nada, lo puedes enjuagar y se le va a caer. Yo he germinado semillas así y me sale muy bien. En realidad, pues no pasa nada. Porque hubo mucha gente que se espantó conmigo y me regañaron y me dijeron, es que por qué toallitas con algodón, que estás loca, que qué infame eres. Entonces, pues se los digo mi experiencia. Yo no se los digo por subir un video, se los digo porque son cosas que yo hice y sí me salieron. Ahora que no les digo, vayan y compren toallitas con alcohol. No, consigan las que no tienen alcohol y antes de usarlas, enjuáguenlas. Porque sí, sí traen otras cosillas por ahí. Pero funciona bien, todo esto funciona bien. Ahora les voy a hablar de los sustratos que ya son específicamente para jardinería. Y que eso sí tenemos que ir a comprarlos en tiendas específicas de jardinería. El primero es el pit moss. Estas pastillas que son totalmente biodegradables, que son de turba prensada. Que, bueno, pues las compras. Yo las he encontrado en estas tiendas que les pongo. Las pones en agua, se empiezan a inflar hasta que crecen por completo. O sea, toma como 15 o 20 minutos en que se hinchen. Y ponemos ahí nuestras semillas. Esta es la mejor opción. Si tienes dinero para invertir, es la mejor opción si eres principiante. Porque no tienes que preocuparte por trasplantar. Como es turba prensada, es completamente tierra, es completamente orgánico. Y tú vas a poder ponerlo en una maceta y no pasa nada. ¿Sí? No hay que trasplantar, no hay que tener cuidado con la raíz. Porque se puede quedar ahí. Y eso es lo que más les recomiendo. Algunas pastillas ya tienen una mallita para que no se te deshagan. Otras no la tienen porque son para que tú las deshagas en una maceta. Pero cualquiera es buena opción para la jardinería. Y bueno, pues estos son los métodos que conozco como germinadores, los sustratos. Como les digo, hay muchísimos más. Estos son los más económicos, los que tienes al alcance de tu mano. Excepto por las pastillas de Pidmos, que esas sí hay que ir a conseguirlas. Y pues son las que yo normalmente utilizo. Yo no compro ningún sustrato especial. En ocasiones he tenido pastillas de Pidmos. Pero en general, y ustedes lo han visto, lo que más utilizo yo casi siempre. Pues son las toallitas desmaquillantes. Desde que las encontré y las empecé a utilizar como sustrato para germinación. Eso es lo que más utilizo. Es lo que más me gusta y es lo que más les recomiendo. Como les digo, todos los demás funcionan. Pero esta es la que más me gusta a mí. Pueden ser de cualquier marca. Siempre y cuando sean de algodón. Te sirven de maravilla. Y bueno, mis queridos amigos. Esto es todo por ahora. Espero que les sirva, que lo utilicen. Comenten en el canal. Yo respondo siempre todo lo que ustedes me preguntan. Y bueno pues, esperemos verlos en una segunda parte. A ver que otro tipo de materiales nos pueden servir como sustrato para germinar. Por el momento, cuídense y pónganse a germinar. Nos vemos. Bye.